La premonición del vidente Horacio Villegas acerca del inicio de la Tercera Guerra Mundial ha sido noticia en muchos medios internacionales. ¿Será cierto que el 13 de mayo se iniciará una guerra devastadora para el mundo? Hablamos con el doctor en educación, Otoniel Sanguino. ¿De verdad es posible que se dé el enfrentamiento? Sí, la respuesta es que tenemos que ser sensatos, sí es posible. Ahora en estadística hablamos de dos cosas, lo posible y lo probable. ¿Posible? Es posible, ya ha ocurrido en el pasado, la historia de la humanidad es la historia de la guerra. Pero la pregunta, ¿es probable? Y yo le diría que ciertamente es muy probable, sin poder dar garantías de cuándo va a suceder y si ciertamente va a suceder. Pero los elementos, desde el punto de vista del análisis geopolítico, señalan una posibilidad muy alta de enfrentamiento. La elección del republicano Donald Trump como presidente de los Estados Unidos puede ser un factor detonante para la Tercera Guerra Mundial. Antropológicamente hablando, ¿qué hay detrás de ese electorado? Sin duda los motivos de la guerra básico, ¿no? Por un lado, los recursos. O sea, ¿por qué hay guerra? Por la búsqueda de los recursos. Así fue como se comenzó la guerra y así se ha mantenido. Por el deseo de poder y dominio y también por la necesidad de la seguridad interna. Y esos elementos son los que están presentes en el electorado de la población norteamericana. ¿Colombia se vería incluido o afectado si se da la Tercera Guerra Mundial? De entrada no. Pero si el conflicto se extendiera en el tiempo, sí se va a ver comprometido. Porque es natural que las grandes potencias comienzan a llamar a sus aliados y a pedirles que de alguna manera aporten. Ya Colombia tuvo su propia participación en Corea. No me sorprendería que frente, si se llegara a dar un enfrentamiento bélico, que se extiende en el tiempo, tarde o temprano a Estados Unidos le diga a usted, mi aliado, venga para acá, necesito su participación. La Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo entre 1939 y 1945. Duró seis años y según el vidente texano Horacio Villegas, la Tercera Guerra durará cinco meses. Pero sus daños serán significativos.